Ya son las 5 de la tarde con 15 minutos, qué bueno que siguen en sintonía. Vaya que hace calor en este instante, por favor, mucho cuidado si es que va a salir de casa. Note nada más la temperatura, marca los 94 grados, la sensación está en los 97, la humedad a un 40%. Me preocupa que poco a poco va bajando durante los próximos días, debido a que se mantendrá ese riesgo por incendios forestales. Más adelante le diré qué áreas se pudieran ver muy afectadas, pero primero hablemos de mis titulares. Como le digo, esa humedad estará baja, el calor intenso se mantendrá, pero será calor seco, ya que la humedad irá bajando, como le dije, y desaparece el panorama de lluvia sobre nuestra región. Pero no me olvido tampoco de las alergias, ya que recuerde que están a la orden del día. El polen de hierba se mantiene moderado, mientras que el del césped está alto. Hongos y olmo, no me sorprendería para nada que en los próximos días incremente, debido a que nos hemos mantenido con fuertes ráfagas de viento y todo esto sacude nuestras áreas verdes. Hablemos de lluvia, brilla por su esplendor en gran parte de nuestra región, especialmente hacia sectores al norte de la 35. Se mantiene muy cerca de Victoria, hacia las planicies costeras, pero nada de eso va a estar llegando aquí, hacia el centro de nuestra región, debido a que tenemos un sistema de alta presión dominando. Y cuando tenemos dicho sistema, comprime todo el aire, se mantiene en nuestra región y es aire caliente. Ahora, le dije que le iba a informar cuáles eran las áreas que se pudieran ver afectadas por ese riesgo de incendio forestal. Bueno, San Antonio se mantiene a nivel 2, moderado, como lo pueden ver en el mapa, el color azul. Si seguimos avanzando también hacia sectores del Hill Country, misma historia. Se mantiene bajo para sectores del río, así como también el área de Higo Paz. Mucho cuidado si tiene actividades al aire libre. Le tengo recomendaciones muy importantes para reducir este riesgo. Apague los cigarrillos con mucho cuidado. Fíjese que no haya hojas secas a su alrededor. Corte el césped, recoja la basura y manténgase informado, por supuesto, a través de mis segmentos del tiempo. En cuanto al pronóstico extendido, así es como luce el programa, aquí lo tiene en pantalla. Vemos que mañana vamos de subida a 97 grados, jueves, viernes, los días más calientes 98, sábado y domingo también. Pero es importante que usted se prepare también en sus vehículos. ¿Sabía usted que la temperatura puede llegar incluso hasta los 140 grados? Bueno, pues mi compañera Valeria Barriga nos tiene una explicación muy interesante y también nos tiene recomendaciones para los próximos días. Estamos a punto de iniciar la temporada de otoño y las temperaturas no nos quieren dar tregua. Así que varias cosas que podemos hacer y algunas recomendaciones son las que tengo preparadas para usted. Y algo a lo que tenemos que estar muy atentos y es el calor dentro de su vehículo. Seguramente usted me ha escuchado hablar de esto anteriormente y es que en cuestión de 10 minutos dentro del vehículo se puede llegar a incrementar la temperatura alrededor de 10 grados. Justamente lo que estaremos viendo en estas horas de la tarde con sensaciones reales de tres dígitos. Si hablamos de 20 minutos fácilmente esa temperatura puede incrementar otros 20 grados en adición. Así que hay que estar muy pero muy atentos y recuerde jamás dejar a nadie desatendido dentro de un vehículo. Aparte de eso también otras recomendaciones que son muy prácticas para usted y para su familia. Cuando vaya a salir de casa, cuando tenemos temperaturas tan elevadas es importante mantenernos bien hidratados. Usa ropa fresca, recuerde ese protector solar es sumamente importante. Sobre todo si tomamos en cuenta que los rayos de ultravioleta estarán en un nivel bastante alto. El punto máximo alrededor de las 2 de la tarde tenga esto en cuenta y por supuesto también le recomiendo no haga ejercicio al mediodía. Estas son las horas pico en donde el calor estará también en su punto máximo. Básicas recomendaciones que le puede ayudar muchísimo. Aparte de eso también usted puede descargar nuestra aplicación usando el QR code que ahora mismo ve en pantalla para que pueda acceder al tiempo minuto a minuto los 7 días de la semana.